Hagamos ver que este sombrero es de un duende, no del Día de San Patricio. ¡Hola, queridos pedarrillos! Hoy os traigo otro tag. Esta semana parece que va de tags, pero este es el tag de Navidad. ¡Empecemos! ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? Lo que más me gusta de la Navidad es que cuando sales a la calle, pues por ejemplo, hueles esa olor a madera quemada, que te recuerda a cuando estabas en casa de tus abuelos y tenían el fuego a tierra encendido y te quedabas frente al fuego, súper calentita. Eso me gusta mucho. También me gustan las comidas que se hacen, los mejillones que hace mi madre están que te cagas. Y aparte también me gusta estar con la familia, obviamente, y ya pues los regalos también. ¿Qué prefieres? ¿Turrón de chocolate o polvorones? Pues yo prefiero turrón de chocolate. Polvorones me gustan, pero no sé. Me da rabia cuando se rompen. También me gustan, pero prefiero el turrón de chocolate. Y si es de Suchard, aún mejor. Si Papá Noel llama a la puerta y los que cantan villancicos también, ¿a quién abrirías la puerta? Dado que Papá Noel no me fiaría y que los que cantan villancicos tampoco me interesan, no abriría la puerta a nadie. ¿Prefieres Navidad blanca o Navidad sin nieve? Prefiero Navidad sin nieve. Navidad sin nieve. Prefiero que haya nieve cuando tenemos clases que no cuando es Navidad. Navidad... Es que luego tú parate a pensar. Navidad, nieve, si vas con tacones te vas a hondir en la nieve. O sea que no. ¿Noche de Navidad o noche vieja? Pues noche vieja. ¿Por qué? Pues porque es más bonito, digásemos, y te vas más de fiesta, de party y esas cosas. Y prefiero más la noche vieja. Aparte de las uvas, porque te tomas las uvas y siempre te hacen reír tu familia, se te escapa una uva por aquí y la otra por allá y esas cosas. Pues eso también me gusta. Y ahora voy a taggear a una persona. Voy a taggear a Nelly y Mary. Estáis taggeadas, así que tenéis que hacerlo, ¿vale? ¿Sí? Y nada, queridos pederrillos, espero que os haya gustado este vídeo. Suscribiros si no lo habéis hecho, dejad el like que nunca está de más y dejad los comentarios aquí debajo. Así que nada, queridos pederrillos, Feliz Navidad y... ¡Adiós!